¡Hola amigos y amigas! Como no, aquí tenemos el último vídeo de este año 2016 ¿Vale? ¿Dónde? Mañana, que es año nuevo, ¿vale? No sé si puedo hacer vídeo Esperemos que sí, pero no sé, porque es de la familia, voy a hacer cosas ¿Vale? Y si aún como me levanté y todas estas cositas Pues claro, es año nuevo y no sé si me da tiempo de hacer algún vídeo ¿Vale? Y bueno, si a lo mejor pues ya... Como os digo, a lo mejor le hago un feliz año 2017 o una cosa así Vale, este año 2016, ¿vale? Ha sido... Se ha pasado... Digamos, entre rápido y lento, pero se ha pasado Y... Bueno... Habrá gente que... Le habrá ido bien, otra gente no le habrá ido tan bien En realidad ha sido un año bastante duro, bastante duro Complicado, pero... Se ha acabado, ¿no? Se ha acabado ya Y ahora ya habrá gente que le habrá traído cositas Papá Noel Otros que se las traerán en el Rodríguez Magos Y... Y... Y otra gente que a lo mejor les han traído Papá Noel y además en el Rodríguez Magos pues también le traerán cositas Bueno... Pues nada, yo os deseo un... Que... Acabéis muy bien el año Y que tengáis el año que viene Un año fantástico ¿Vale? Yo por mi parte seguramente tendré algunos cambios Algunas cosillas En la vida Que esperamos que sea todo para... Para mejor, ¿no? Para crecer, para ir hacia adelante Y para mejor, ¿no? Que lo vayan mejorando a todo el mundo las cositas ¿Vale? Y nada, pues nada Desearos... Que acabéis muy bien las fiestas De... Que os hayan traído muchas cositas Y si os traen... En Reyes Más cositas pues... Maravilloso Seguiremos aquí Seguiremos... Subiendo... Nuestras cositas Y... A ver si vamos mejorando Y haciendo pues eso, ¿no? Lo que nos... Nos va gustando siempre, ¿no? Y nada, ¿qué más? ¿Qué más? Eh... Besitos a todos ¿Vale? Y a todas, por supuesto Y nada, y... Cuidado con las uvas No os atragantéis Yo por mi parte voy a comerme unas gominolas En forma de uva ¿Vale? Saben a... Saben a uva, creo Tengo otras que saben a... A menta o a fresa o algo así Que también son como uvas Pero bueno, voy a comerme las... Estas que parecen... Que saben a uva, creo Sin sabor a uva Y nada, espero que os guste Espero que... Acabemos bien el año Y... Por supuesto Deseados a todos Feliz año 2017 Que mejor que terminar el 2016 Con una promoción de canales para todos mis amigos De YouTube Y amigas ¿Vale? Y que tengáis un gran feliz año 2017 Pasadlo bien No abuséis No abuséis Si... Si alguno bebe No cojáis coche Y si algún compañero vuestro bebe Y vosotros no bebeis Cuidadito ¿Vale? Cuidadito Porque... Pasan muchas cosas ¿Vale? Hay accidentes y cosas Y yo os recomendaría Pues oye... Que vuestro amigo Pues... Si va muy borracho Y tiene que coger coche Pues coger un taxi ¿Vale? O esperad ¿No? Que se le vaya la... La borrachera ¿Vale? Cuidado con lo que hacéis Si hacéis... Si hacéis algo sexual Usad preservativo Por favor Uy por favor Alguien ha dicho en YouTube Usad preservativo Vale Y... Nada pues oye Que tengáis muchas... Diría como... Mucha... O sea... Ya decirlo como dicen en el teatro ¿No? Que tengáis mucha mierda ¿Vale? Y tanto en lo personal Y en todo lo demás ¿No? Así que nada Feliz año 2017 Deero Para todos Y para todas Hasta luego amigos Y amigas Hasta luego Bueno amigos y amigas Pues vamos al lío Vamos a la promoción de canales Felices fiestas ¿Vale? Y que bueno que... Como ya hemos dicho ¿Vale? Que tengamos un buenísimo año 2017 Y que nuestras vidas Vayan hacia delante A tope y sin freno Y vamos aquí al... Al rabo este Vamos al... Jejeje Vamos a la promoción de canales ¿Vale? Ehh... Sé que bueno... Lo comenté Y a lo mejor hay poco tiempo También la gente está de fiestas Y también pues... Hay mucha cosa ahora mismo Con estas... Con todo esto Y bueno pues hay... Siete canales que vamos a... Hacer la promoción ¿Vale? ¿Vale? Y aquí tenemos por ejemplo Al primero ¿No? GTE el rabo... Gamer Vaya, vaya... Vaya, vaya... Vaya, vaya... Aquí ni playa Bueno... Aquí parece así Ehh... Vale... Pues cogemos... GTE el rabo... Gamer... Jejeje... Ay señor... Bueno... Tiene 220 suscriptores ¿Vale? Tiene un banner que no está nada mal ¿Vale? Tiene unas cosillas de... Digamos... Ehh... De lo que tendrá... Digamos... Dentro de la consola ¿Vale? No está mal el banner Si queda a lo mejor más personalizado Con su nombre estaría mejor Y aquí pues tendremos al protagonista De... Esta promoción De este canal ¿No? Que está muy bien Está muy bien Presentarse así Oye, está muy bien Vale, el avatar... Vale, no está mal Está bien... Vale... Yo simplemente suscriptores Vamos a ver algunos videos suyos Felices fiestas GTE el rabo Gamer Y nada... Como vemos... Tiene... Algo de PS... 2017 ¿Vale? Probando algunas cosillas... Algunos juguillos en PS4 Hace alguna promo... Aquí... Por lo que se ve... Hace alguna cosita... Top 10... Que bueno... Son cosas bastante curiosas... Interesantes ¿No? El sediterio... Algo de Minecraft... ¿Vale? Haciendo deporte... Muy bien... Muy bien... Algo de blog... ¿Vale? Muy bien... Aquí también haciendo alguna cosilla también... Chula... Divertida... Y bueno... Hacerlo de la botella challenge... 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 ¿Vale? La piscina más grande del mundo... ¡Ole! ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno... Eh... Bueno... Por lo que parece... Que tiene cosillas así... Un poquito variadas... Seguramente... Durante el tiempo... ¿Vale? Y vas creciendo... Irás haciendo... Muchas más cosas... Pero sí que haces cosas... Bastante interesantes... Y buenas... Bastante buenas... ¿Vale? Como blogs... ¿No? Va saliendo el tour... Para que el mundo te vaya conociendo... Está bien... Algunos juegos... Es que... A la gente... Le interesa muchísimo... ¿Vale? Y juega mucho... Como en Minecraft... ¿No? O al PES... Si que he visto algo de GTA V también... ¿Vale? Es literio... ¿Vale? Juegos que juega muchísima gente... ¿Vale? Y seguro que... La gente... Le va a interesar... Mucho tu canal... Y te va a ayudar a crecer... Seguramente... Y bueno... Ya te digo que... Cuando vayas creciendo mucho más... Seguramente... Irás... Eh... Mejorando... Todo... ¿No? Seguramente... Porque claro... Cuando uno no crece... También va adquiriendo más conocimientos... Va aprendiendo nuevas cosas... Y va... Eh... Pues... Eh... Se va definiendo un poquito... Tanto... Tú como persona... ¿No? Como también... Como haces las cosas... Y bueno... Eh... Eh... Seguramente... Va a ser crecer muchísimo... Hay... 220 suscriptores... Seguro que en un tiempo... Te veo con muchísimo más... Saludos a mis amigas... Feliz Navidad... Pasadas... Jejeje... Felices fiestas... Que se me va la cabeza... Feliz año nuevo... Felices fiestas... El ramo gamer... Vamos al siguiente... Canal... Que no se da el ramo... Ah... No... Vale... Vale... Ponemos aquí... A... Fossi... Guy Playing... Juegos... Chibis... Señores... Aquí lo tenemos... 254 suscriptores... Tiene un banner... Muy chulo... Personalizado... Muy... Muy chulo... Con el muñequito este... Fainese... Fainese... Ay... Madre mía chaval... Que te pasa en la boca... No se... A veces se me va... La... Cabeza... Vale... Con su... Suscríbete... Vale... Y tenemos su avatar ahí... Está bien... Está bien... ¿No? Vale... 254 suscriptores... Estamos aquí los vídeos... Entramos a los vídeos... Y vemos que... Eh... Ya... Ya más entrar... Vale... Ya vemos que hace miniaturas... Miniaturitas... En cada presentación de cada vídeo... Lo cual... Eh... Está muy bien... Vale... Lo cual es... Siempre aconsejo de... Que cuando subéis vídeos... Pues hagáis alguna miniaturita... Eh... Pues muy pequeña que sea... Aunque sea presentando... Porque la gente... Antes de entrar al canal... Antes de entrar al canal... Antes de entrar al vídeo... Sepa más o menos de que va... Vale... O... O sea... Este vídeo... Puede estar chulo... Igual que los títulos... Vale... Títulos... Eh... Recomiendo... Sin click buy... Sin... Vale... O sea... Y a veces... Aunque a veces no... Lo pones... Y no te das cuenta... ¿No? ¿No? Que pone... Directamente lo que ha pasado ya en el vídeo... O sea, me he hecho las 50 bajas Me he hecho no sé qué, que está muy bien, ¿vale? Yo, a mí a lo mejor también, a lo mejor Iba a decir alguna vez me sucede Pero a lo mejor me sucede muchas veces, también Me lo pongo a lo mejor sin pensar, ¿no? Pero, mmm... Si ya lo pones en un principio, ya la gente Ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Y ya dice, bueno Me voy al final del vídeo Y a ver las 50 bajas, o... O, no sé, ya no es el vídeo, ¿no? Ya no es la sorpresa, ¿no? Pero, eh... Pero, vale, es un título, ¿no? Donde tú te digas, voy a entrar Porque me gustaría ver lo que hay aquí, ¿no? Y... está bien, ¿no? Vale Eh... Me empiezo a marear y ya no... Se me va la cabeza, ya me conocéis Las promociones, se me va mucho la cabeza muchas veces Y es lo que pasa Me pongo a hablar y no... Y no puede ser esto, ¡no puede ser esto! ¿Qué te pasa, muchachos? ¿Tú has tomado la medicina? Sí, me la ha tomado, ¿qué haces, amigo? Vale, volvemos aquí, ¿eh? Vale, estamos aquí Estamos en el canal de Fossil Gameplay y en Juegos Chivis Porque al final no sabemos ni dónde estamos, ¿vale? Pues de acaso Vale, eh... Tiene cositas así... Eh... Bueno Cositas que a lo mejor yo les conozco un poquito ¿Vale? Pero están... Tiene bastante... Curiosidad, ¿no? Todas estas cositas Vale, eh... Juega a Fight Nice, ¿vale? Vale, con el de Minecraft por ahí veo Vale, eh... Fight Nice and Candy 3 Eh... Zunkie the Game Alguna intro Por ahí Undertale Vale, pues bueno Vemos cositas Eh... Puede ser un canal bastante chulo, ¿vale? Un canal bastante chulo Y seguramente os va a interesar, ¿no? Eh... Además el Fight Nice Muita gente le gusta a la intensa, ¿no? Es muy guay El moniquito te pega unos sustitos a veces Que te hacen saltar de la silla Pero bueno No pasa nada, ¿no? Un simulador Soy un animatrónico Vale, Fight Nice and Candy Bueno, pues saludos Fossil Gameplay y en Juegos Chivis Eh... Lo están haciendo muy bien, ¿vale? Están haciendo muy bien Seguro que va a ser que hace mucho Y como ya digo A la... A todo el mundo, ¿no? Que ve las promociones Entrar a los canales, verlos Si os gustan Suscribiros Ayudarles Solo... Contar solo una suscripción Y... A lo mejor algún comentario de apoyo Algún like Ayudáis mucho, ¿vale? Ayudáis mucho Eh... Y es bastante importante, ¿no? Es bastante importante Todas estas cositas, ¿vale? Hay gente que... No sé Pero es muy importante, ¿vale? Llamarse gratis, ¿no? O sea... Suscribirse Y dar like, ¿vale? Es gratis ¿Vale? Es gratis Lo digo siempre Verá... Y hay gente que me dice A lo mejor me dice a mí Eh... Suscríbete No sé qué A mi canal Y me... Y... Yo también te ayudo Y me suscribo con... O sea, te ayudo con... ¿Vale? Y entramos los dos y tal, ¿vale? Y luego... Eh... Se suscribe a alguien Y a... La hora o a las dos horas Veo que sale suscrito Mmm... No lo entiendo Eh... O sea... Es gratis Yo no te voy a cobrar Por suscribirte, ¿vale? O sea... Ni yo ni nadie O sea... Suscribirte en cualquier canal Es gratis Por lo tanto Eh... No sé... Lo veo como un engaño De suscribirte a un canal Y luego... A la hora de suscribirte, ¿no? Cuando ya has conseguido la suscripción Pues me desuscribo Lo veo a tontería Estás suscrito Quédate Con tu suscripción Ya es un apoyo Eh... No te vale de nada De suscribirte Porque si Esa persona Luego hace algo interesante A ti no te llega El aviso, ¿no? De que ha hecho algo interesante Que a ti te puede Venir muy bien para tu canal ¿Vale? Y si por ejemplo Yo sé que tú estás desuscrito Y me entras a pedirme Algo ¿No? Una promoción Una intro O algo Pues... Te voy a decir que no O sea Me has engañado ¿Vale? O sea Si tú te suscribes O sea Es que no en otro sentido Suscribirte a un canal ¿Vale? A más decir Suscríbete Yo te me suscribo Y tal Nos ayudamos Y luego te vas Del canal O sea Es que no No lo entiendo ¿Vale? O sea Las de suscripciones A no sé que haya habido Una falta de respeto Un insulto A un enfado Por algo Gordo ¿No? No las entiendo ¿Vale? O sea No las entiendo Pero bueno Este es un mundo De YouTube Y es Funciona así ¿No? Bueno Pues tenemos aquí Ya hemos dicho A Fossil Gameplay Gameplay en Juegos Chivis Bonito Bonito canal ¿Vale? Bonito canal La verdad que está bastante guay La verdad que está bastante guay La verdad que está bastante guay Seguro que vas a hacer cada vez mucho mejor Veo un canal bastante guay Que va a ir creciendo mucho Seguramente Así que Saludos Feliz de fiesta Fossil Gameplay en Juegos Chivis Vamos al siguiente canal Vamos al siguiente canal Y lo tenemos aquí Pedro Tronis 007 YouTube ¿Vale? 7 editas 76 subs Que se me da la cabeza Vale Tiene un banner Personalizado Que no está nada mal Está bastante bien No está nada mal Y además el avatar también Personalizado Bastante chulo Muy guay Vale Vamos a ver los vídeos ¿Vale? Y vemos como Hace algo de Familiar en Glamas En Destiny Que es un juego Que lo juega muchísima gente En Destiny También tiene Tintanfar Hero Wars 3 Cómo dibujar la cara de Goku Black Ops 2 Cómo llamar la pantalla de tu PC ¿Vale? Vale Tiene tutoriales Chulos ¿Vale? O sea ¿Qué hacer si se os cierra el Minecraft? O ¿Qué hacer si se os apaga la Xbox 360 Slim sola? ¿Vale? Y cómo descargar el hack para Minecraft Bueno Tiene tutoriales Que a la gente le puede interesar Mucho Todas estas cositas Ojo Está muy bien El avance de Warfare ¿Vale? Vale Pues tiene algún vídeo ¿No? Seguramente Cuando vaya que esté mucho más Ir haciendo muchas más cosas ¿No? ¿Vale? Y además También le interesará hacer Muchos más vídeos Muchos más cosas Porque así le entrará más gente ¿No? Hay que tener Digamos Una constancia O una continuidad ¿No? Para poder Subir muchísimo De O sea Para que Mientras más suba La gente pues Le va interesando También a lo mejor Tus vídeos Pues de repente Le pasa alguno Y dice Otra bien Otra bien Otra bien Tras este canal Y viene muy bien ¿No? Vale Pues nada Tiene Ya os digo Estos vídeos ¿Vale? Que está muy bien Algo de Destiny Titanfall Hero Wars 3 Que están juegos Bastante chulos Y algún tutorial Para hacer Otras cosas Que a la gente Pues cuando tiene Un problema Milla a estos Pues le puede Interresar Muchísimo Vale Pues felices Estas Pedro Tronix 007 Youtube ¿Vale? Saludos Amigo Amigo Y vamos A ver Siguiente Canal Que lo tenemos Aquí Que es Johansi Youtube ¿Vale? Johansi Youtube Tiene 792 Suscriptores Tiene Un banner Muy chulo Personalizado Bastante guay ¿Vale? Aunque se le ha hecho Un Kevin ¿No? Vale Y el avatar También chulo Y ya personalizado Incluso De navidad O sea Muy guay Este chaval Oye Pues hace muchísimas cosas Muy chulas Como ya veis Las Ya directamente Las miniaturas Están Bastante guays ¿Vale? Bastante chulas Eh Eh Es un canal Que seguramente Va a crecer Muchísimo O sea Ya De principio De principio Ya Digamos Puedo decir Que va a ser un canal Que va a crecer Mucho Muchísimo ¿Vale? Si que hace algunas técnicas ¿No? Por ejemplo Los circulitos Las flechitas ¿No? Que hay gente Que a lo mejor Pues no le gusta ¿Vale? Mucha gente Pues estas cositas A lo mejor no le gusta Porque Ya he visto Por ejemplo A otros grandes youtubers Utilizar estas técnicas Que son para atraer a la gente Y no le gusta Y no le gusta Pero funcionan Funcionan A la gente Le gustan estas cositas Y funcionan Además Eh Como ya veis Las miniaturas Son muy chulas Muy guays ¿Vale? Y Eh Sobre todo Aparte de que sube GTA Hace también otras cositas Como mega sorteos ¿Vale? Eh Hace sorteos Y cosas bastante chulas ¿Vale? Y no solo hace Mmm Las miniaturitas ¿Vale? Sino que Cosas que a la gente Le interesa Muchísimo ¿Vale? Como conseguir Dopas especiales Y como conseguir Eh Cosas Eh Importantes ¿Vale? Dentro del GTA V ¿Vale? Eh A la gente Todas estas cosas Le interesan muchísimo ¿Vale? Eh Como llevar por ejemplo Un Un traje especial Dentro del juego Que sorprenda a los demás Y diga Ostras chaval Que guay tío ¿No? O sea Ir Eh Guay Dentro del juego GTA V Que siempre Mola un montón ¿Vale? Además hace también Algunos sorteos Dintros y logos Eh Juega también Algo de Blackhost 3 ¿Vale? Y Eh Recuerda por ejemplo A la gente Activa las notificaciones De YouTube ¿No? Para que os llegue Los avisos ¿No? Que mucha gente lo hacía Y la botella challenge ¿Vale? O sea Porque hay gente Que no le llega El aviso ¿Vale? Porque claro Hay que activar Las notificaciones Porque YouTube Va como el culo ¿Vale? O sea Lleva un tiempo Lleva este año Se puede decir Que YouTube Desde antes Del verano Ha ido Como el Puneteo culo O sea Ha ido fatal Y ha perjudicado Muchísimo A todos los youtubers Ya sea Pequeños O grandes A los grandes Más o menos Les da igual ¿Vale? Porque si ellos Pierden 300.000 suscriptores O medio millón ¿Vale? Como les ha pasado A algunos Por culpa de YouTube Ellos lo consiguen En un mes O sea A ellos Les da igual A nosotros No A nosotros Perder solo uno Pues ya es muy importante Yo he perdido Pues cerca de De ciento y pico He perdido Por culpa de YouTube Que no activa notificaciones O que directamente Te desuscribe ¿Vale? O sea YouTube te suscribe A muchísima gente Y claro Esa gente No se da cuenta A no ser que entre en tu canal Y diga No estoy suscrito Y si le da por Volves a suscribir Se suscribe Y si no Se queda desuscrito otra vez No pasa nada Son cosas que Es el mundo de YouTube Eso de así ¿Vale? Es igual que Podemos decir Cómo se mueve YouTube Cómo puede ser Que ciertos canales Tengan Tantas visitas ¿No? Si lo que suben Por ejemplo Hay canales Que suben Seis vídeos al día De GTA V De carreras O de actividades En GTA V Y no es Y por ejemplo YoGXYYoutube Tiene un canal Que es mucho mejor Que ese canal De que estoy yo hablando ¿Vale? Y ese canal ¿Qué tiene ahora? Cerca de 4 millones De subjetores Pues YoGXYYoutube Tiene un canal Muchísimo mejor Que ese canal De 4 millones Y no me da De paros O sea No me da De esto decirlo Porque es La gran verdad ¿Vale? Pero claro ¿Qué pasa? Pues hay ciertas cosas Que YouTube Pues utiliza ¿Vale? Y hay canales Muy grandes Que se mueven En las grandes Arturas Digamos ¿No? De YouTube Yo creo que Sin merecerlo ¿No? O sea Sin merecerlo Y además Que ya se han vendido Digamos Al poder Del dinero Ya no Sube No tienen que subir Ya no O sea Ya es un Canales Teletienda Canales Que eso les importa Dinero Que YouTube Se la sopla ¿Vale? Se la soplan Dos veces Por mejor Y sus sus Se la soplan Tres veces Porque a ellos Solo les importa Pasta 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 A la saca Para comprarme Mi casa Pues eso El dinero Llama dinero Y dinero Es dinero ¿Vale? Pues ya te digo yo Que si tienes un canal Muy buen Impresionante Vas a crecer Muchísimo Pero Muchísimo O sea Increíble Ya te digo yo Que si vas por un muy buen camino Muy buen camino Vas muy bien ¿Vale? Vas muy bien Tío Y nada Que decirte tío Felicidades Por el canal Felices fiestas Feliz año Todas estas cositas Están muy guays Son atrayentes Todas estas cosas Todas estas cosas Hacen que la gente Pues entre al canal Y lo vean mucho Lo vean muchísimo Porque la verdad Están muy guays ¿Vale? Bueno Son cosas que están muy chulas ¿Vale? Son cosas Muy chulas La verdad ¿Vale? Muy chulas No sé Están muy guays Yo Yo te hizo No sé Todo tipo de miniaturas Todo tipo de cosas Realmente A mí no No sé No me hace El El Digamos Poner cosas Que atraiga A la gente A visitas a tope Pues no sé Yo hago No sé Yo O sea Yo no digo O sea Yo por ejemplo En mis vídeos Pues hago lo que me gusta Mi forma De hacer las cosas Y mi forma de ser Y ya está ¿No? Y punto Que mi canal Puede que hacer más Que puede que hacer menos Bueno Eso ya Creo que es algo Que no me importa tanto O sea Yo subo lo que me gusta Lo subo como me gusta Y ya está Y punto Ni me quiero O sea Que me gustaría Que mi canal Fuera Grandes Claro O sea Como a todo el mundo Pero ¿Qué quieres que te diga? No sé Soy una persona que Creo que no me vendo A dinero ¿No? O sea No soy como Otra gente De sobrantes ¿No? De canales sobrantes Bueno Yo casi de Youtube No me lío más Tienes un canal Muy bueno ¿Vale? Y espero que crezcas Muchísimo más Ánimo a la gente Que entre a tu canal Te ayudó a crecer muchísimo más Que seguro Que lo vas a A conseguir Lo vas a conseguir Tío Para no ver El siguiente canal TheGuty199 Tiene 212 Subtitores ¿Vale? Este chaval Es muy divertido Muy guay Como veis También hace Unas miniaturas Muy chulas ¿Vale? Muy muy chulas ¿Vale? Tiene un canal Bastante bueno Juego con él A veces En GTA V Lo ha pasado Bastante bien ¿Vale? Como vemos Aquí hace Un challenge ¿Vale? Con dos amigas Muy guay Juega también A Clash Royale Hace algún sorteo De intros ¿Vale? Preguntas y respuestas O sea Hace Cositas bastante chulas Aquí vemos Que hace Sube algunas cositas Muy divertidas ¿Vale? Muy divertidas Para que la gente Lo vea Y se divierta ¿Vale? Palodias Cosas chulas La chihuahua Bailarina ¿Vale? Pues estas como ya os digo Bastante chulas Divertidas Para la gente Pues oye Le guste entrar Y le guste estar En el canal Porque está Muy guay Es un gran amigo Amigo De 899 212 suscriptores Tiene un banner Como veis aquí Muy guay O sea Muy chulo Muy guay Con el Además Para suscribirse De youtube El avatar También personalizado Muy chulo ¿Vale? Y como veis Tiene un canal Muy guay O sea Es un canal Que en vez De 212 suscriptores Pues oye Podría Podría tener Muchísimos más El problema de youtube Que la gente va Sobre todo A canales muy grandes Y a los canales Pequeños Se les olvida O sea Como creces Tío Como creces Es muy muy difícil Es muy Realmente muy difícil Que hacer en youtube Pero bueno Esto es lo que hay Lo importante es ir Con tu canal Hacer lo que te gusta Hacer lo que a ti te gusta Y que llegas Y creces Perfecto Que no Pues oye Twitch a su canal Que a ti te gusta Y para mi Es lo importante ¿Vale? Me da igual Que en mente Uno con 5 mil O 10 mil suscriptores Y me diga Eh tío ¿Cuántos? Y se meta conmigo Porque es que me da igual ¿Sabes? Me da igual Y una vez Unito a su canal Con 5 mil subs Y le digo Pues su canal Es una patata Y solo tienes esos subs Por lo que tú Tus técnicas sucias Que utilizas Para conseguir esos subs ¿Tú estás orgulloso De ese canal? Pues oye Pues todo para ti Yo me quedo con el mío Punto pelota ¿Vale? Y nada No sé qué iba a decir Se me va Se me va la cabeza Tío Se me va muy bien Tío Y nada Bueno Es una de 129 Muchos amigos Jugamos de vez en cuando Y nada Espero que Juego muchas más veces Feliz año amigo Espero que lo has pasado muy bien Estas fiestas Y que te pasen muy bien En esta noche Viejas Te deseo lo mejor Tío Saludos a mi amigo Y vamos al siguiente canal Que es el penúltimo ¿Vale? Tenemos a Legends Sharkoid ¿Vale? Legends Sharkoid Tiene aquí Como ya ves Un banner muy chulo Personalizado Y además Muy bien hecho ¿Vale? Muy bien hecho Me gusta Y el avatar También personalizado Chulo 821 subjetores Que no es moco de pavo Y quiere decir Que es un canal Que gusta Bastante ¿No? Vale Como veis Como veis Va Digamos Puyendo Sus miniaturitas Sus cosas Para que la gente Sepan Antes de entrar En lo que es el vídeo De que va ¿No? Lo cual está Muy guay ¿Vale? Lo cual está Muy chulo ¿Vale? Que indica A GinoGamer Bueno GinoGamer Para mi es un buen Youtuber Aunque Y además Hace muy buenos Análisis Pero si que A veces Se Excede Su crítica Porque además Es su opinión Suya ¿No? Entonces claro Es La gente La toma O sea La gente Que digamos Escucha A A A A los Youtube Que hablan Sobre juegos Toman Esas críticas O esas Formas de hablar Como si Lo que dijera Todo es verdad ¿No? Y yo creo que Si Puedes escuchar Si chaval Pero luego Tiene también Tu propio criterio ¿Vale? Y bueno Puedes compartir Puedes compartir La opinión ¿No? Puedes compartir Las opiniones ¿Vale? Puedes compartirla O puedes Difedir de ellas Pero bueno Simplemente Pues oye Tener tu propio criterio Y saber Oye pues Esto que estoy diciendo Pues mola Pero Yo pienso igual Porque yo A mi me gusta A ti no te gusta A mi si ¿Vale? A veces se basa Este Youtuber A veces se basa En algún bug ¿No? De un juego Para decir Que el juego ya Falla ¿Vale? O que es malo O sea Y Realmente yo creo que Por un bug Un juego no es malo ¿Vale? Si no decir GTA V O sea GTA V Mirad el juegazo Que es ¿Vale? Y lo Impresionante que es Y Tiene bugs Y cosas Por todos lados O sea Por todos los sitios ¿Vale? O sea Por todos lados ¿Vale? Y si no decirlo en PS3 Y PS3 Era el de El bug O sea GTA V era el de El bug Pues encuentra el bug A cada esquina Y en PS4 Pues algunos que otros Encuentras Muchos O sea ¿Vale? O sea que Y es un juegazo Impresionante Y no por eso Tienes que decir Que un juego es malo O sea ¿Vale? O sea Analiza muy bien Y habla muy bien Pero a veces Además a mí me divierte Mucho de sus vídeos Yo me divierte mucho Con él Cuando empieza A decir Esta semana Es pura mierda Y le aporta el culo Con este youtuber ¿Vale? Pero A veces que critica Sobre ciertas cosas Opiniones Suyas Personales Eh Que Porque estos Youtubers Digamos Al final Son influencers ¿No? O sea Hablan Y influencian A la gente Sobre lo que hablan ¿No? Igual que otros Que juegan Al Al Cod O a Black Hops O Cosa de estas ¿No? Se creen que son los amos Son los putos amos De Youtube Y la verdad Pues Soy uno más Tampoco son Nada más Pero bueno Vale Eh Bueno Como ves El chaval Pues oye Lo tenemos aquí Con lo cual Está muy guay Que parece Estar presentando Y tal Otras cositas ¿Vale? Y bueno Eh Va a hacer una miniaturas Antes del vídeo Para que olvidéis Antes de entrar De que va el vídeo O sea Cuál está Guay Bastante guay ¿Vale? Y nada Pues hace Como ya veis Habla de The Stranding Del juego De juego este Que va a salir Nuevo Que Que yo Seguramente lo voy a tener Porque Me encanta Lo que ha salido De momento ¿Vale? Hace cositas Como los juegos Más esperados Juegos que tenéis que jugar Antes de morir ¿Vale? Algo de The Witcher 3 ¿Vale? Homenajes A juegos Habla sobre El Overwatch De las Os No, era The Last Of Of ¿No? Vamos a ver si Of As The Last of As 2 ¿No? Lo he dicho bien Lo he dicho mal The Last of As 2 ¿Puede ser? Creo que lo he dicho bien ahora Vale Que es un juegazo Impersonante Que espero también tenerlo O sea Es que El año que viene Se vienen Puede venir unos cuatro juegos Muy chulos La verdad Eh Bastante guay Guay que vienes Vienes trece En este ¿No? Que Me estoy deseando Pues sale Vale Aunque claro 60 pavos Uff Es mucho Mucha pasta A lo mejor Sale y vienes trece Y me espero Un poquito A ver si Lo encuentro Un poquito de bajado ¿Vale? En vez de sesenta Pues a unos No sé Cincuenta Y cuatro O Cuenta Y algo Si veo que Baja ¿No? Si lo encuentro Puede que Lo tengamos Y si no Pues está El The Happy Daily Que está Bastante guay Lo juega mucha gente Es parecido Es parecido Vamos a ver No es igual Pero Tiene sus costas parecidas Y la verdad Que Oye Vale trece pavos Hoy en día O sea Lo mismo me lo cojo Que estoy a punto Yo espero que a lo mejor A lo mejor Luego entro Y me lo pillo Y lo tendremos también Que está Bastante chulo Y por trece euros Pues oye Un precio Impresionante Vale un juego Muy chulo Bueno No sé si Tiene algo Contra Gino Gamer Contra él A lo mejor no le gusta Y habla Tiene aquí Pues un par de Hablando de él Yo creo que no le gusta Bueno Está bien Hay pittones Para todo el mundo Y está claro Ya os digo que Cada uno tiene Tiene suscriptorio Y no puede ser Que alguien Porque un canal Tenga cuatro millones O dos O un millón y medio O tres millones De suscriptores Entres y digas Es un canal de puta madre Tío Pues no tío Mira sus vídeos Pero no mire su uno Mirate por ejemplo Una semana O dos semanas Vale Analízalo un poquito Y luego ya dices Pues oye Este canal Tendrá los suscriptores Que tenga Pero para mí Es una patata Vale O sea Porque yo veo muchos canales De esos Y son una patata Vale Tanto de Black Osteres De Coop O de GTA V Veo muchos canales Con esa cantidad De suscriptores Impresionantes Y son una patata Luego veo Un canal De un compañero De 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 Youtube Vale Con los compañeros O amigos De Youtube Suscriptores O amigos Y tal Vale Y a lo mejor tienen Como el que he hablado antes De Johansy Youtube Vale Tiene 700 suscriptores Un canal es muchísimo mejor Que uno que tenga 4 millones Vale Es que la gente Mira demasiado El número de subs Sin tener un criterio Bueno Muchísimas veces Vale No voy a decir 100% Porque oye Cualquiera me va a decir Pues yo si que tengo Un criterio bueno Y si yo si que Vivo bien los canales No si tal Vale Perfecto Pero O sea Hay muchos canales Grandísimos Que hoy en día Son una patata Tío Es que son Una patata Tío Y la gente Solo mira Lo que es El número de subs Y es un canal Que te cagas Pues no tío Te cagas Pero no tío O sea No Vale Es lo que pienso yo Opinión personal Y que cada uno Tenga su criterio Vale O sea Mis opiniones Son mías Y ya está Y cada uno Luego lo puede Coger O no Y como veis Estos son mis Mis promos Las promos O sea A veces Cualquiera que haya visto Una promo mía Sabe que yo Hago la promo Pero además hablo de muchas cosas Porque se me va mucho la cabeza Y pienso en muchísimas cosas Me gusta también Porque me gusta también Meteros a todos En todo esto Vale Como Y Bueno no sé Yo creo que Que os gusta ¿No? Vale Hace la entrevista ¿No? Aquí a gente Alguna cosita Chunga ¿No? Como la WIJ Y tal Cuidado con tal Eh Con los payasos Eh Expectativas De las As Of Fas De las Of Fas Dos ¿Vale? El Red De la Red Redemption Dos Que es un Jugazo Que también Uf Cuando salga Es una pasada ¿Vale? Que sale el año Que viene ¿Vale? ¿Vale? Y saliendo Este año Que viene El Red Red Redemption Dos ¿Vale? Olvidad Del GTA VI Si van a salir Dos expansiones De pago De De GTA V Y con el Red Red Redemption ¿Cómo van a sacar luego el GTA VI? Es imposible, imposible ¿Que luego me equivoco? Sí, pero ya os digo que Hasta 2020 no va a salir el GTA VI ¿Vale? Aquí habla también de Destiny 7 Un juego también bastante chulo Y bueno, como veo Tiene un canal bastante guay, ¿no? Además tiene 821 suscriptores ¿Vale? Donde más tiene visitas Es cuando hablas de este youtuber Claro, si tú hablas de un youtuber famoso ¿Qué pasa? Pues Tiene muchas visitas, ¿no? Bueno Vale Yo voy a poner un día No sé A cantar una canción Sobre No sé Dany Reb Luzu O No sé Gente así A ver si tengo yo también No sé Un vídeo con miles de visitas No sé Puede que haga una vez algún vídeo esto Si Simplemente Como decía alguien por ahí, ¿no? ¿El Caranchoa era? Ah, no ¿El Caranchoa no era? ¿Quién era? ¿Quién fue? El pie de pie, ¿no? Experimentos social ¿No? Que es un experimento social Vaya pájaro, chaval Bueno Seguimos con el siguiente canal Felices fiestas Feliz año Legends Saludos amigo mío Muy buen canal Va a ser que hacer mucho Bueno Gracias que siento mucho Tienes canal bastante bueno Va a ser que hacen Vamos O sea Muy bueno, tío Vale Vamos al siguiente canal Para terminar Tenemos al Suscriptor Un chaval Que se ha suscrito Hace nada Hace muy poquito Y me ha dicho Que se le puede hacer Una promoción, ¿no? Que es Hardruns ¿Vale? XR Bueno, como veis Tiene 74 suscriptores Tiene un banner Muy chulo Muy bonito Me gusta Está muy guay ¿Vale? Con su Google Plus Tiene aquí también Su avatar personalizado Que está muy guay ¿Vale? Vamos a ver los 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 vídeos Tiene algo de Contestral Este no es el Global, ¿no? A mí el Contestral Me encanta, tío Sobre todo veo mucho Al Stacks ¿Vale? Me encanta el Stacks Y cuando juega con su equipo Son imparables Son muy buenos, tío Son buenísimos De lo mejor Para mí es de lo mejor ¿Vale? O sea, no sé Te metes a Yo qué sé Imaginaos a A Grefg, tío Cuando juega una vez a esto No tiene ni papa idea, tío O sea, ni papa, tío O sea Sin saltitos Y sin autoapuntado Ayuda de apuntado No vale, tío O sea, para juegos de estos No vale, tío Además, tampoco puede hacer El Paito Win Porque a Grefg Y a sus compis Les encanta El Paito Win, ¿no? Comprarse armas Comprarse cosas Que tengan cierta ventaja Sobre los demás, ¿no? Y Estas cositas Tanto aquí como en Clash Royale Todos esos juegos Les encanta el Paito Win Oye, pues Esa es tu forma de tal Pero No sé Cada uno que haga lo que quiera Pero No sé No, no, no No entiendo Vale Tiene el Counter Strike El Nod for Speed Que es un jugazo ¿Vale? Este juego no sé cuál es Vale Sobre todo es Nod for Speed ¿Vale? Godzilla Crisis Defense Gameplay Bueno, pues oye El Nod for Speed Es un jugazo Está muy chulo Y está muy chulo Es muy guapo ¿Vale? Y en cuanto a este try A mí me encanta Tío Vale, pues No subes muy de continuado ¿No? Aquí veo algo de hace dos años Hace un año ¿Vale? Hace dos meses Cuatro meses Una semana Hace dos días Te recomendaría a lo mejor Que subes un poquito más continuado Pero lo mismo Tampoco puedes La vida La gente Pues tiene sus cosas Y a lo mejor Tampoco puedes subir Cuando uno quiera ¿Vale? Podemos comentar Y decir Para mejorar tu canal Puedes subir más vídeos O ser más constante Como he dicho alguno ¿No? O subir más continuado Más cosas Más seguidos Pero claro Si lo pienso bien O lo pensamos todo bien Hay gente que tiene su vida Y tampoco A lo mejor tiene tiempo O no puede Por circunstancias Con muchas cosas Pues no puede estar subiendo Un continuado Una constancia a tope ¿No? Tiene su vida ¿No? Hay gente que a lo mejor Pues Gente muy joven Que a lo mejor No trabaja O no va al colegio O sea Ni trabaja Ni va al colegio Ni va a nada Deja todo Para meterse en Youtube Y claro Tiene todo el día Para subir vídeos Y sube pues 6-8 vídeos Al día Y nada Una maravilla ¿No? O sea Una maravilla ¿Vale? Luego ve los vídeos Una patata Pero bueno Es lo que hay ¿No? Y crece muchísimo Madre mía Chavales Qué interesante Y nada Y nos olvidamos Que hay gente Que no tiene Que no puede O sea No puede Por temas de subida ¿Vale? Y tal ¿No? Así que es verdad Ya os digo Que si puedes Sube un poquito más De vídeos Seguro que lo vas a hacer Y cuanto más crezcas Tanto personal Tanto personal Como el canal Pues seguramente Lo vas a hacer Muchísimo mejor Subirá mucho Suscriptores Seatres y cinco subs Amigo Acabo de llegar al canal Bienvenido Feliz año Feliz de fiestas Espero que os vaya Todo muy bien A ver que viene No, que es mañana Ya mañana Es que ya es mañana Mañana no sé Si me da tiempo A subir algún vídeo Según como Este el día Porque también es un poquito Familiar mañana Mañana tengo un poco familiar No sé si me da tiempo Hacer el día del miedo O no sé Es que no sé O subir algún vídeo Que tengo a lo mejor Especial por ahí O loco O no sé Porque no sé Si me da tiempo ¿Vale? A lo mejor subo un vídeo Simplemente para Por fin estamos en el 2017 Bienvenido a 2017 ¿No? A una posibilidad de estas Y no sé Y pues nada Para terminar el vídeo Para todos los haters Ahí por ejemplo Me entrego un hater Al canal Impresionante Vamos Impresionante Vamos Y sale impresante Impresante Bueno Para todos los haters Para los que suben Mierda a YouTube Para los que Hacen clipbase Para los que Los amos de clipbase Para los jugadores De 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 Que hacen super clipbase Y Vale Y ¿Qué digo? Que Que Y Vale Es que si digo ya más Ya sabéis De quién hablo Y A lo mejor luego Tengo ahí ¡Ay tío! ¿Qué pasa contigo? Vale Vale Y Para la gente ¿No? Que Se preocupan más Del Python La gente que Se preocupa más De ganar dinero Ya O sea Ya se han vendido Al dinero Ya son Teletiendas Ya son Vídeos que Ya dices Esto solo lo hacen O sea Que cosa Es un video O es un video O es un directo O no sé qué Aunque sea Una basura ¿No? O sea Lo suben todo Por dinero Para toda esa gente Para todo lo que Entre al canal Mío Y No valore No vale de nada Y diga que Esto es así Esto es asá ¿Vale? O mi canal Lo hago así O lo hago asá Para todos ellos Para Los que han convertido La plataforma de YouTube En una plataforma Que El 80% Es Basura Porque realmente El 20% Que somos nosotros Los pequeños canales Si Digo Se puede decir A ver Hay un número De canales pequeños Que podría ser El 80% Y los canales grandes Un 20% Porque no hay tantos ¿No? Si Pero es que Cogemos YouTube ¿Vale? Y hicimos ¿Qué cantidad de Contenido basura Tiene YouTube? Pues tenemos Un 80% ¿Vale? Un 80% Y podría decir Incluso más ¿Vale? Pero ya de contenido Ya no O sea Ya no canales Sino contenido ¿Por qué? Porque los Grandísimos canales Han cambiado Su forma de ver El mundo ¿Vale? Y se han vendido Al dinero Y ahora mismo Suben La gran mayoría Basura O sea La gran mayoría De canales grandes La gran mayoría Suben basura Solo por dinero Punto pelota Y olvídate O sea Olvidaros ¿Vale? Hay muy poquitos canales A mí Por ejemplo Ya os digo Que también es opinión mía ¿Vale? O sea Puedes tener Vuestra opinión Vuestro criterio Y vuestra forma De ver las cosas ¿Vale? Yo os digo Sobre lo que yo veo Por ejemplo ¿Vale? También También a lo mejor El fallo que veo Demasiado Youtubers españoles O Youtubers de España ¿Vale? Porque sé que En los demás países Sé que la mayoría De gente Es bastante buena En tema Youtube ¿Vale? En tema Youtube Bastante buena Y además Se respetan muchísimo más En España Youtube España Es un poco Un caos Un poquito caos Y hay muchísima gente Que no entiende Muchas cosas Y te falta mucho respeto O suben contenido Basura O simplemente dicen Bueno Este Youtuber ¿Cómo se ha hecho tan grande? Pues hace Estas cosas maliciosas O O Que dan pena ¿No? O sea Que dicen Madre mía chaval De verdad que te vendes a esto Para poder subirle Pues Esas técnicas Que hacen sucias Y tal En Youtube Pues que pasa La gente los ve Y Son sus fans Y hacen Dicen Pues yo hago lo mismo En mi canal Para subir O sea Al final Es una bola Y que convierte a todo En una auténtica basura Y que bueno No sé O sea Yo creo que deberían tener Alguien que medida La calidad De lo que sube cada uno Y no de lo que Sube uno Para ganar dinero Youtube no lo va a hacer nunca Porque claro Esos grandes canales Que Que consiguen Todo su dinero Youtube también gana Gracias a ellos ¿No? Y también Publicidad De muchos temas Y Claro Es lo que pasa ¿No? Las empresas Se hay metidas Es lo que pasa ¿No? Pero bueno Para todos ellos Os dejaré ahí Un regalito Para todos vosotros Que sé que os gusta Siempre Todas estas cositas Buenas y ricas ¿Vale? Dice que vais a tener Un 2017 Que vais a seguir Haciendo La comunidad De YouTube Una puta mierda Y seguramente La veréis La mierda Más grande O sea Llegar el momento Que os vais a pisar La mierda Y os voy a devolcar En vuestra mierda Porque sois unos canales Tan grandes Tan grandes Como sois vosotros Unos canales Tan grandes Y os gusta tanto La mierda Que subís Pero yo no es que sea Uno que diga No yo es que subo mi mierda No no Es que esto es mierda Real que huele Y apesta ¿Vale? Pues ahí estáis vosotros Eso es lo que hacéis vosotros Os gusta Perfecto tío Toda para vosotros Punto Pelota Y feliz año a todos Y para Todo aquel Que esté en ese grupo De gente De haters De contenido de basura De grandes canales Que suben contenido de basura Porque así ganan Porque yo sé A ellos les funciona ¿No? Pues funciona Perfecto A veces hay uno Que tiene que tener criterio Y hay que tener Digamos Dignidad Y hay que tener Ser persona ¿No? La vida Pasa muy rápido Muchas veces Y ¿Y qué pasa? Pues que La gente Se acuerda de ti Por lo que has hecho Bueno Hay gente que a lo mejor Pues se hace Demasiado mayor Demasiado pronto Y Bueno Te conocerán Por la basura Que subes tío No por otra cosa Realmente Por eso mismo Si no piensa ¿Por qué tienes tantos JETES en Vuestros canales? O sea O sea Es así Punto pelota Si que convencisteis De muy jovencitos En vuestros canales Unos canales Impersonantes Y hoy en día Os habéis convertido En lo que os habéis convertido Para todos vosotros Aquí os dejo Que os gustará Seguro Hasta luego Amigas Y a todos los demás Saludos Fiestas de amigos Fiestas de amigas Fiestas de pijamas Fiestas Sexuales No Y nada Que paséis Una buena noche Mañana Lo paséis Muy bien Y tengáis Un grandioso Feliz año Hasta luego Amigas Feliz año 2017 Hasta luego Hasta luego Fiestas de amigas Fiestas de amigas Fiestas de amigas Fiestas de amigas